Cristina Cifuentes se siente arropada. Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente. Y asegura que hará lo que le pida el partido. De momento ha enviado esta carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos en la que reconoce que la investigación interna desvela irregularidades administrativas como el acta presuntamente falsificada, aunque dice son ajenas a ella. Y yo creo que esto es un asunto que el rector debe de conocer. Confía en que la justicia aclare qué pasó y quién es responsable de facilitar el acceso, divulgación y manipulación de sus datos personales. Ha producido una violación clara de la ley de protección de datos. Defiende que el título no ha mejorado su promoción personal o profesional, pero pide perdón a los que se hayan podido sentir agraviados por las especiales condiciones que estableció la universidad para ella y renuncia al título. Sinceramente yo ese máster no lo quiero. Es tan sencillo como esto. Valoración positiva entre los suyos. Yo creo que ha hecho muy bien. Sinceramente creo que es un acierto de Cristina Cifuentes. Hay que le honra tomar una decisión de esas características. Pero no desde la oposición. Condición necesaria pero no suficiente. La señora Cifuentes está reconociendo que ha mentido y la señora Cifuentes lo que tiene que hacer es dimitir. También para Ciudadanos el gesto es insuficiente. Albert Rivera insiste y reclama en Twitter a Mariano Rajoy que proponga un candidato alternativo.